Baby, déjame robarte un besito que me dejes mal Y que me dejes en la nube como cuando tomo el ano Cada vez que yo beso tu boca me recuerda la foto a Europa O la que tenemos en París cuando te quites la ropa Ven, mami, y hagámoslo lento Ponte así, disfruta el momento Ven, mami, y hagámoslo lento Ponte así, disfruta el momento Baby, tengo tantas frases pa' escribir esta canción Recuerda que conmigo tú sintiste la presión Ella no es Karol G, pero anda en un maquinón Tú me tienes volando Si tú estás pa' mí, yo me pongo pa' ti Hagámoslo bien lento encima o en el VIP Recuerda cuando combinamos con Biffa rascamos Ya perdí la cuanta de los gramos que quemamos Soñando pa' esta cama, lo que quieras te arriesgarlo Lo que quiera usted, ese cuerpito me aloca Disfruta, las horas son pocas Y si te preguntas por qué, yo soy el que te provoca Ven, mami, y hagámoslo lento Ponte así, disfruta el momento Ven, mami, y hagámoslo lento Ponte así, disfruta el momento Cuando yo beso tus labios, mami, eso me encanta Hacerlo claro que yo no me olvido tu fragancia Tú y yo contando mis ganancias Cortes que le doy, like con elegancia Ahora que ya andamos alta gama Empecé de cero pa' ganarme la fama Pero mami, solo ven, deja el drama Esta noche yo te llevo pa' mi cama Nanana, nanana, yo contigo de la fama Nanana, dando un poste en alta gama Nanana, yo contigo de la fama Nanana, dando un poste en alta gama Ven, mami, y hagámoslo lento Ponte así, disfruta el momento Ven mami, y hagámoslo lento Ponte así, disfruta el momento Pa' que espan, adivinen quién soy ¿Quién volvió? Yo Juancito Indica G6, hasta gama récord ya Pa' que hagamos algo, a los malvi también Paquitos no es level, estamos el level que ustedes no pueden Hey, cuando quiera usted me llama Yo hasta el disponible 24-7 pa' que espan